Cuando comenzamos a tener nuestro cabello largo nos enfrentamos a un problema ¿Cómo lo vamos a peinar? Por eso el punto número uno es aprender a secar muy bien tu cabello para poder controlarlo y peinarlo mucho mejor Hola que tal, yo soy JM Montaño y por favor ayúdame suscribiéndote a mi canal en el botón rojo que dice suscribirme para que así yo te esté subiendo y recomendando más videos sobre cabello largo, peinados, estilos que tú deberías de estar utilizando para que se te facilite mucho más este proceso de tener tu cabello largo así que ayúdame para hacer crecer también este canal y más personas puedan tener su cabello largo Ya te dije el punto número uno que es muy importante, aprender a secarlo, pero ¿cómo se hace eso? Para esto vas a necesitar un aceite para cabello o una crema para peinar y también en caso de que estos productos no lo incluyan vas a necesitar un protector para calor para cabello un cepillo de cualquier tipo para ayudarte a controlar y direccionar tu cabello pero ya si le quieres dar un peinado o un estilo diferente a tu cabello largo entonces si vas a necesitar algún cepillo especial con algún tipo de forma o con algún tipo de cerdas ya sean juntas, separadas o un poco más gruesas, quizás un cepillo peine de madera esto que ahora sí es otro tema y depende mucho del estilo que quieras llevar pero para secarlo cualquier cepillo es bueno que tenga las cerdas un poco separadas entre ellas y si tú quieres recibir más consejo a diario como estos, ayúdame subyéndome a mí en mi Instagram que es ahí donde comparto más contenido sobre cabello para que tú lo tengas mucho mejor y lo sepas peinar y controlar mejor es muy importante que tu cabello se encuentre semi-húmedo antes de comenzar a peinarlo o secarlo no debe de estar completamente húmedo, debe de estar semi-húmedo porque también vas a tardar más en secarlo pero principalmente cuando tu cabello está muy húmedo o recién salido de la regadera es más fácil y más propenso a que puedas arrancar algunos cuantos cabellitos mientras estás secándolo con la secadora y con algún cepillo y también porque cuando está semi-húmedo nuestro cabello y lo estamos secando nos ayudará a moldearlo de una forma mucho más fácil al peinado que nosotros queremos llevar porque no estará tan pesado y no será tan difícil ni tanto tiempo estaremos secando aplicarás en tu cabello el aceite o la crema para peinar una vez que sales de la regadera que sales de bañarte cuando tu cabello se encuentra húmedo dejarás que se absorba por unos minutos y si te está gustando este video, ayúdame dejándome un like acá abajo para saber que te gusta y prepararte más videos como estos vas a tomar tu secadora a temperatura media y a velocidad media muy importante, temperatura media, velocidad media, no te vayas ni para arriba ni para abajo comenzarás con la parte frontal de tu cabello y vas a llevar tu cepillo y tu secadora de frente hacia atrás y vas a repetir este proceso por todo tu cabello y algo que se complica muchísimo siempre a las personas que tienen el cabello largo es la parte de atrás y normalmente nos enfocamos siempre en la parte frontal pero nos olvidamos de la parte de atrás y terminamos con un cabello muy húmedo en esta parte y el chiste de poder secar el cabello largo es poder tener un control sobre él y si no secamos la parte de atrás correctamente y la dejamos secar al natural sin peinarla, sin moldearla vamos a terminar con una melena de león, si muy bonito en la parte de enfrente peinaditos y arreglados y todo pero después la parte de atrás una maraña de cabello entonces lo que tú harás con tu cabello es levantar la parte de atrás con tu mano y vas a poner la secadora a velocidad baja vas a partir tu cabello en tres partes y vas a comenzar a secar tu cabello con la parte más pegada a la nuca y luego vas a soltar esa parte y vas a secar la parte media y luego la parte más alta de tu cabello en la parte de atrás ya que hayas terminado de secar estas tres partes vas a soltar tu cabello y vas a pasar tus dedos sobre la parte de atrás de tu cabello ayudando a unificar el estilo y a secar quizás algunas pequeñas partes que no hayan quedado secas ya por último vas a aplicar una pequeña gota más de aceite para peinar en tu cabello o alguna crema para peinar para que así lo puedas moldear y peinarlo como tú lo quieres si es que lo quieres llevar suelto o si lo quieres llevar con algún estilo más perfecto pues entonces aplicas alguna cera o producto para peinar ojo y muy importante no dejes tu cabello demasiado seco lo que quiero decir con esto es que al momento en que estamos secando nuestro cabello podemos sobreexponer el cabello a altas temperaturas y a mucho calor y si dejamos nuestro cabello demasiado seco podemos quemarlo y por ende pues está dañando el cabello el cabello debe quedar poquito húmedo tampoco tan seco tampoco tan húmedo si lo que queremos es peinarlo pero si debe quedar como un poquititito húmedo para así evitar dañarlo quebrarlo y que se vea mal pero tampoco debe quedar tan 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 húmedo porque sería difícil poder peinarlo aplicarle algún producto y que el peinado nos dure por mucho más tiempo pues bueno muchachón eso es todo por el video del día de hoy espero te haya gustado si es que tú tienes el cabello largo y tú dices no sé cómo secarlo no sé si dejarme el cabello que se seque al natural no 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 el cabello largo hay que buscar siempre que se vea bien entonces una recomendación es utilizar alguna secadora para poder moldearlo y no andar con una maraña de cabello como si fuéramos un león que en muchas ocasiones puede parecer eso pero de esta forma podemos tener un mayor control sobre nuestro cabello largo y algo que muchas personas no suelen hacer es secar su cabello todos los días o por lo menos de vez en cuando unas 3, 4 veces a la semana para que su cabello se vaya acostumbrando y moldeando algún estilo te pido por favor muchachón que me ayudes siguiéndome a mí en Instagram que ahí te comparto más consejos y contenido a diario sobre cabello que sin duda alguna te van a ayudar y te van a servir apóyame suscribiéndote a este canal en el botón rojo que dice suscribirme para que así te enteres de todo el contenido que te estoy creando si es que tú tienes el cabello largo o si lo tienes corto también para que sepas cómo cuidarlo, cómo peinarlo e inspirarte en diferentes peinados que voy a estar subiendo ayuda a que este video llegue a más personas dándole like y compartiéndolo con más personas y déjame acá abajo en los comentarios qué peinado estás utilizando ahorita o si es que tú tienes el cabello largo si utilizas una secadora para secarlo o lo dejas secar completamente al natural recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video Good luck